JusticiaPedia es una plataforma de datos abiertos que refleja las relaciones de los protagonistas del sistema judicial. Refleja las relaciones debidas y no tan debidas entre los jueces, los fiscales, los abogados, los miembros del Poder Judicial. Es un proyecto inspirado en Poderopedia de Chile, un medio dirigido por Miguel Paz que refleja las relaciones entre el sector privado y el sector público en Chile. Bien, ¿por qué este es un proyecto de Chequeado? ¿Qué tiene en común? Bueno, Chequeado busca mejorar la calidad del debate público aportando datos abiertos, datos que la gente pueda contrastar. Con JusticiaPedia hacemos lo mismo, aportamos y abrimos datos que la gente no conoce y que vale la pena que conozca. Y lo que queremos en el futuro es que la gente que tiene datos sobre las relaciones de miembros del Poder Judicial o operadoras del sistema judicial, los aporte y luego en el proceso de verificación los subamos y compartamos. ¿Por qué es importante hablar de la justicia o de los operadores del sistema judicial? Porque como nunca antes el Poder Judicial y el vínculo del Poder Judicial con el Poder Ejecutivo, con el Gobierno, está en agenda, está en discusión en el Congreso, está en discusión en los medios y está en la discusión en la calle. Entonces nos parece interesante, no solo como hacemos el Chequeado, hablar de las personas, sino hablar con datos de las relaciones de esas personas y de cómo esas relaciones pueden influir en la legitimidad de sus cargos.